Pensé que era algo profundo pero me equivoqué Tantas lastimaduras y vuelves a aparecer No te basto dejarla por allá Pero sé que a media ya no quiero amar Y aunque te quise tanto y no pude soltar Ya te puedo contar Mejor amar sin esconderse Mejor hablar que callar siempre Aunque digas que todo fue mal entendido Mi único mal fue haberte creído Porque tu amor fue tan ausente Si me dolió me hice más fuerte Aunque el frío haya sido muy buena excusa Hoy ya no estoy más confusa Tantos cuentos mal contados Nos pasamos sacando los clavos A donde se nos fue el tiempo Tanto vacío en tus palabras Y yo buscaba un cuento de hadas Ya me di cuenta Que soy pura falsa Mejor amar sin esconderse Mejor hablar que callar siempre Aunque digas que todo fue mal entendido Mi único mal fue haberte creído Porque tu amor fue tan ausente Si me dolió me hice más fuerte Aunque el frío haya sido muy buena excusa Hoy ya no estoy más confusa Mejor amar sin esconderse Mejor amar sin esconderse Mejor hablar que callar siempre Aunque digas que todo fue mal entendido Mi único mal fue haberte creído Porque tu amor fue tan ausente Si me dolió me hice más fuerte Aunque el frío haya sido muy buena excusa